¿Qué es el caso Figueroa Agosto? El caso Quirino Ernesto Paulino Castillo o el caso de César el Abusador, dicen que sumados juntos el otro es más. Ahora el periódico El Nacional de ayer publicaba una serie de incautaciones divididas o segmentadas que decía que estaban vinculados a este grupo. O sea, tantos kilos en tal parte, tantos kilos en tal parte y todos decían que por fuentes ellos habían obtenido que estaban vinculados a ese grupo. También el periódico El Día, donde hoy publicaban que era más de 5 mil kilos, me parece, lo que había transportado. En el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo lo apresan y le atribuyen 1.300 kilos, luego se declara de un poco más. Lo que sí llama la atención de esto es el vínculo con área política que penetra el Congreso. Y luego algunas propiedades. Se incautó muchísimo dinero en efectivo, millones de dólares en efectivo. Dinero importante. Habría que ver qué cantidad fue. Se habla de mucho dinero y cómo lo tenían. O sea, cómo se guarda dinero en efectivo. Y bueno, es una investigación que sigue en curso. Pero cuando vemos, hay un caso relevante en este caso. Por ejemplo, ese señor que leía los antecedentes hace un momento, fue arrestado. Cuando salía del aeropuerto, venía del aeropuerto, creo que las Américas o de esa zona, y es arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas con casi medio millón de dólares en efectivo en neveritas de hielo. En vez de hielo, dinero. En vez de hielo, dólares. Y lo apresan ahí, o sea, chan con chana. O sea, aquí está, ahí está el dinero, paquete. Y lo apresan. Se llama flagrancia. Y un juez, el juez Duerge, consideró que el ADNCD no podía hacer eso, que tenía que tener una orden. Y le dio libertad pura y simple y ordenó la devolución del dinero. Nunca se dijo dónde venía el dinero ni nada de eso. El juez, vuelvanle su dinero, se lo devolvieron, se acabó el caso. Años después, probablemente dos o tres años después, tengo que mirar la relación de tiempo, ese juez fue cancelado del Poder Judicial. Por el Consejo del Poder Judicial, junto a otros dos jueces, y la etiqueta fue vende en sentencia. Para que ustedes vean. O sea, pueden buscar. Si buscan los antecedentes que hoy están publicando y buscan el nombre del juez, porque es lo lógico. No es que yo me recuerde de nada a eso. Simplemente es una búsqueda rápida. Como dice Altagracia Salazar en Tío Google, eso es fantástico. Usted hace así, tac, y ti, pum, lo pone. No es como antes, que uno estaba en una redacción y tenía que ir donde un archivista y decirle, tú me puedes buscar, y yo iba y le decía, tú me puedes buscar, ¿qué se dijo en fecha tal? Y entonces buscaban, me daban un papel. Tiene su encanto para nosotros, el papel y demás, pero la verdad que la tecnología nos ha hecho que la memoria sea más fácil de recuperar. Basta poner las cosas, cháquete. Eso tiene una doble vía, pero es fácil recuperarla. Y usted dice, si la gente común busca, si los partidos no buscan, los, por ejemplo, ese señor que bueno puede decir yo, él es mi amigo, compadre, es mi hermano, ¿buscó alguna vez en Google? O sea, eso, se busca en nada más una simple búsqueda. Y entonces, yo vengo y digo estas cosas, las busco, ¿verdad? Y las digo, y la gente siente y dice, wow, me está investigando. No, eso no es, eso es un ejercicio simple de búsqueda que le hace el hijo suyo, el nieto más chiquito de la casa. Dice, ¿cómo que están diciendo que se llama? Tucutucutum, pam. Luego, me pongo a buscar y encuentro la sentencia. Ese caso, por ejemplo, de los fallecidos, una parte de ese caso va a la sentencia, que tiene muchísimas páginas, no la logré leer entera, porque ya ustedes saben, por falta de tiempo. Llegó hasta el Tribunal Constitucional, porque el propietario del vehículo fue a reclamarlo. O sea, que de alguna manera, los partidos políticos, la ciudadanía cuando vota y todo, las cosas se nos están poniendo más fácil con la tecnología. Pero bueno, quería comentarles eso, yo quiero compartir con ustedes unas declaraciones de un senador. Estas declaraciones las he tomado del programa de Marino Zapete, El Jarabe. Marino presentó en el día de ayer al senador de Montecristi. ¿Qué idea tiene el senador de lo que es el empleo y en particular de lo que es un concurso? Yo creo que su idea y la de Jean Alain Rodríguez se parecen mucho al concurso de fiscales y el concurso este, porque miren lo que dice. Yo quiero que ustedes escuchen esa perla. Vamos a oír al senador actual. Escuchemos. Buenos días, Montecristi y República Dominicana. El miércoles se inician los concursos para los postulantes a cargo de profesor en el magisterio. Yo espero en Dios que los hombres y mujeres que el día 5 de julio del 2020 se levantaron temprano, con esfuerzo, dedicación, trabajo, para que Luis fuera presidente de la República y un servidor senador sean beneficiados en estos concursos y que realmente ocupen el lugar que dignamente se merecen y que trabajaron inmensamente por el verdadero cambio en República Dominicana. Es tiempo de Luis Abinadel y es tiempo que los hombres y mujeres del Partido Revolucionario Moderno ocupen sus posiciones para trabajar con responsabilidad y con honestidad en beneficio de la sociedad de República Dominicana. Virgen de la Alta Gracia, Ramón Pimentel Gómez, el senador de Montecristi. El concurso al que se refiere es un concurso que está vigente, que se quemó la mayoría de gente, que es el concurso de los maestros. Y ustedes saben que el sector magisterial es organizado y la gente va por concurso y es por méritos. A un maestro tú no le puedes pedir que salga a correr atrás de un político, porque entonces sí se cuadró este juego, se trancó, como dicen los que juegan, dominó. Entonces ese señor está aspirando que sea la gente del PRM. Yo, de verdad, que es un divorcio. Yo estaba buscando porque digo, ay, mira, el senador, y puse también a ver qué encontraba. Y lo primero que sale cuando usted pone que este fue el senador que intentó sacar un reo de la cárcel. Ustedes se recuerdan, aquí lo presentamos. Así que el PRM tiene que darse un baño. Vámonos, sí, porque estas cosas no ayudan. Y yo cuando oigo que Luis Abinadel, o sea, para, para, de verdad, o sea, senador, de verdad, serio, sin relajo. Es posible que usted piense que los cargos en el magisterio es según el partido y cuántas banderas levantaron. De verdad, de verdad, de verdad, porque a mí me preocupa eso. Porque el senador de la República hace leyes y demás. Así, así las cosas, o sea, a esta altura de juego. Hago el cambio mejor. Venimos de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!